Hola, yo soy Gabriela Coronado, yo actualmente desempeño la producción y presentación de los programas a una voz musical y seguidores 2.2 Desde la ciudad capital de Guatemala, el país de la eterna primavera, transmite Unión Radio en sus diferentes frecuencias enlazadas vía satélite Colaboro y ayudo en la producción de Ruta Infantil y también en el estudio de grabación con grabaciones y ediciones varias Y quiero contarte un poco más de mi historia Un 16 de octubre de 2017 se me dio la oportunidad de venir a Unión Radio y hacer prácticas Era una niña soñadora, sabía lo que quería y a Dios gracias, él me apoyó y hasta ahora estoy por acá presente, ahora presentándote mi historia Comencé haciendo prácticas, terminé mi periodo de prácticas y se me ofreció trabajo para estar en este espacio Al principio era de medio tiempo, no era tiempo completo, recuerdo que todavía tenía 17 años y no me podían dar un cheque como tal Entonces tenían que endosar la nombre de alguien más y así fue como se fue dando Mi primer año lo desenvolví en el estudio de grabación, apoyaba en redes sociales que para entonces todavía estábamos iniciando a moverlas Como ahora le estamos haciendo, recuerdo que estaba en ediciones, iniciando con ello, grababa algunas producciones también Apoyaba con eso desde la parte de adentro digamos, no era la voz que grababa sino quien hacía favor de grabar a la persona Después de un año se vino un gran reto para mí pero me encantó y pues para quien estaba antes en la producción Y en la presentación del programa musical pues se marchó y me dijeron ¿Te gustaría tener un programa? Y pues no se diga más, dije sí Me dijeron lo que tenía que hacer, el proceso era la creación de un nuevo programa Para entonces existía conexión musical y de conexión musical teníamos que migrar a un programa nuevo siempre musical Pero tenía que ser completamente nuevo La propuesta era crear un nuevo nombre, una nueva imagen, una nueva estrategia, una nueva descripción del mismo Y por eso ahora existe a una voz cuya idea es que todos juntos nos unamos y creamos una sola voz que alabe a Dios Después de eso pues se fueron dando muchos retos más en la radio, no les mentiré Todos hacemos de todo un poco Entonces detenerme a platicarles sobre qué he hecho Me llevaría más de 3, 5 minutos, no sé cuánto llevo por cierto Así que quiero hablarte un poco más sobre seguidores 2.0 Digo seguidores 2.0 porque así inició el 2020 Recuerdo que estábamos en pandemia y yo le propuse al jefe, le dije Mira, me parece ideal que existiera un programa que tocara este y este y este y este tema Temas que probablemente son controversiales Y me atrevo a decir que todavía no he entrado profundamente al tema controversial Estamos trabajando detalladamente en eso porque sí es delicado Y él me dijo, bueno, presenta tu propuesta y vemos si es factible, si no Entonces dije, vamos a trabajar Así fue que inicié en el 2020 como seguidores 2.0 Iniciamos tocando temas de 3 libros distintos Que fue Todo no da igual de Fernando Zavala Saber vivir de Fernando Zavala y El Dios que no me enseñaron de Dwight Nelson Y después de eso, entonces con Pablo, que es mi compañero de fórmula Decidimos ya entrar por completo a los temas serios Y así fue como se fue desenvolviendo los distintos temas Las distintas series Comenzamos con series del amor, la soltería, el noviazgo, el matrimonio, el cortejo Incluso antes, todo lo que involucra adicciones Hablamos también de la pornografía, del sexo prematrimonial y muchos más Que de hecho, dicho sea de paso, está en nuestras redes sociales Por si quieres ver algunos de esos Nuestro más actual es el de la violencia Todo esto ha llevado un lapso de dos años Comenzamos en 2020 Por eso fue Seguidores 2.0 Pero como evolucionamos En el 2021, Seguidores 2.1 En el 2022, Seguidores 2.2 Creería que el otro año ya tendrá otra imagen Eso ya lo veremos Esperamos que estén al tanto para que nos acompañen en esta aventura Y bueno, así es como Seguidores 2.2 también ha impactado mi vida Y me gustaría compartir Cómo ha impactado la vida de nuestros invitados Quiero mencionar, recalcar Que el programa no va dirigido completamente a un público adventista Sino va dirigido a un público general, juvenil De interés al tema Y eso también nos ha llevado a conocer invitados Personas grandiosas que nos han compartido su conocimiento general Su conocimiento base en cada campo que se desempeñan Y ellos también han disfrutado de Unión Radio Porque recuerdo que al principio del programa Teníamos un segmento que era 5 minutos de emprendimiento Donde mencionábamos 3 distintos emprendimientos Que era justo en la pandemia, como les mencionaba Y todos pues estaban buscando salir laboralmente adelante Entonces buscábamos apoyar esos emprendimientos No eran adventistas todos Y a través del mismo ellos conocieron la radio Y a través de él empezaron a escuchar Unión Radio Seguidores 2.2 en este caso Y nos han escrito y dicho Qué bonito programa Qué bonita radio Qué bonito que los conozco Y eso nos ha llenado de alegría Hasta la fecha hemos trabajado con personas Que no necesariamente son adventistas Pero que han disfrutado bastante de nuestra programación Y de lo que nosotros compartimos Así que esta es mi historia Espero seas parte de ella también Seas parte de la historia de Unión Radio Guatemala en general Y nos acompañes en esta aventura Y también te unas a ser un ángel de esperanza en acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!